¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! Y antes de comenzar con este video, quería mandarle los Robux a los suscriptores que estuvieron participando Dejando su like, suscribiéndose, activando las notificaciones Ya saben que ustedes hacen esos pasos, si se van a los comentarios y comentan, no sé, algo positivo, no sé, buen video, lo que sea Yo simplemente les voy a estar mandando Robux, así que pues nada chicos, participen, participen Mira, aquí le mandamos 100 Robux y así me iré uno por uno en los comentarios Así que deja tu like, deja tu like papu, no te cuesta nada, es gratis Y pues ganas Robux, en este caso 100 Robux, así que, ¿qué esperas papu? ¿Qué esperas? Eh, ahí Homero Simpson se equivocó y son 100, o sea, no son 1000, son 1000 Así que ponen chicos, ahí yo les voy a estar mandando obviamente, aquí como pueden ver ya van 300 Robux, madre mía Y ponen chicos, dejen su like, dejen tu like, dejen tu like papu Hey, hola, ¿qué tal? Mis amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo un videazo que les va a fascinar Solamente les digo dos palabras, promo code NUEVOS Solamente les digo eso chicos, y también les menciono otras cositas De que chicos, se están filtrando un montón de cosas, un montón de accesorios gratis Eh, la verdad es de que el día de hoy les va a encantar, todo lo nuevo que les traigo Ya saben que me encanta traerles cada vez que salen nuevas actualizaciones Eh, de Roblox, tutoriales, eh, accesorios gratis, promo codes, eventos Todos los trucos de Roblox, eh, pues y cada vez que salen cosas nuevas La verdad es de que nos emocionamos mucho y pues ya saben que nos encanta Así que ponen chicos, eh, comenzamos con el video del día de hoy Para los que no sepan, eh, salió un promo code nuevo Si tú no lo has canjeado, corre a canjearlo chicos Recuerden que solamente los promo codes están disponibles por tiempo limitado Y después de un tiempo dejan de funcionar Así que, pues corran a canjearlo Para canjearlo, en la descripción les voy a estar dejando un link El cual va a decir, eh, canjea promo code aquí o nuevo promo code aquí Así como dice aquí, o sea, solamente abre en la descripción Si no les aparece, es el primer enlace Y también se los voy a dejar en los comentarios fijados Ustedes solamente le dan click, cualquiera de los dos es el mismo link Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech Aquí chicos, antes de comenzar y explicarles Cómo van a canjear el promo code Solamente les quería decir de que les va a estar apareciendo este mensaje aquí arriba Donde les dice De que, eh, activen las notificaciones Eh, para que cada vez que salen los promo codes Les notifique el sitio web de Gaming Tech Yo les recomiendo chicos, todos vayan y activen estas notificaciones Muchos me preguntan de que si como yo sé Android, cómo sabes tú cuando salen los promo codes Yo soy youtuber y quiero subir los nuevos promo codes Cómo me entero Eh, de cuándo van a salir los nuevos promo codes Pues yo tengo activas estas notificaciones Solamente le pican aquí en el botón azul Y es todo Así que pues nada, activenlas ahí La verdad es que, eh, son de bastante ayuda Yo las tengo activas en mi teléfono Me metí a la página con mi teléfono Y las tengo activas con mi teléfono Con mi computadora Y así cada vez que sale un nuevo promo code Me llegó una notificación Y pues ya saben que Gaming Tech Eh, el link que van a tener en la descripción Eh, pues cada vez que salen nuevos promo codes Tiene aquí la lista actualizada de los promo codes nuevos Así que, bueno, ya que entran al link Que van a tener en la descripción Y activen las notificaciones Obviamente, eh, bajan un poco Bajan, 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 bajan Y aquí van a tener el botón rojo Donde dice lista de promo codes activos Le dan click Y bueno chicos, aquí Ya que estén aquí y bajan un poco Aquí les va a estar apareciendo Lista de promo codes Roblox Funcionando Bajan un poco Bajan un poco Y aquí van a tener Toda la, la caja O la lista de promo codes activos Ustedes solamente, obviamente Copian el último El último promo code Y se viene aquí donde dice No olvides entrar a la página de Roblox Y pegamos el código aquí Madre mía Canjear Y como pueden ver chicos Nuevo promo code canjeado Ya ustedes si se ven Por acá pues ya les va a estar dando El promo code Así que, a ver A ver, a ver Todos los promo codes Todos, a ver Ahí está chicos Como pueden ver Este es el promo code Si no lo han canjeado Corranlo a canjear Y también pues puedes canjear Todos los demás que están activos Este mes salieron dos Y pues si no los han canjeado Pues solamente los seleccionas Ahí Y los canjeas Madre mía Nuevo promo code chicos Dos promo codes canjeados El día de hoy Madre mía Ya saben chicos Ustedes si se van así Uno por uno Pues canjean todos La verdad es lo que me gusta De este sitio web Y pues es algo que les va a fascinar Si no lo han utilizado Si no han ido a canjear el promo code Vayan y canjenlo ya chicos Incluso el mismo Roblox Te dice que Estos solamente están disponibles Por tiempo limitado Aquí dice No olvides que los promo codes Tienen fecha de vencimiento O solamente están activos Por un breve periodo Así que utilízalos ya O sea canjealos ya Pasando con otras cosas Bastante épicas Pues se acaba de salir Todos estos accesorios Se acaban de filtrar Toda esta ropa Por el evento De Lobu Ya saben que estos son eventos chinos Y pues estos son nuevas ropas Chicos que van a estar En un próximo evento Aún no se sabe Cómo Cual Ni cuándo Pero se acaba de filtrar Y pues mucha gente Está diciendo De que Pues miren O sea lo acaba de twittear El Event Hunter Los cazadores de eventos Y dice que hay Nueva ropa De Lobu Filtrada Así que Pues nada Seguramente la estén regalando Próximamente Ya saben que en cuanto la regalen Yo se las voy a estar trayendo Aquí al canal Así que pues nada chicos Yo los quiero mucho Se me cuidan Bye Suscríbanse Suscríbanse